Ponedme por el chat. ¿Quién creéis que ha fichado All Elite Wrestling? Solo respuestas incorrectas. Carlos dice John Cena. Ricardo Jimmy Wanjang. ¡Oh! ¡Qué maravilla de luchador Jimmy Wanjang! Me cantaba Jimmy Wanjang. Era uno de mis favoritos de pequeño. Era uno de mis favoritos. ¡Horse Woggle! Creo que lo dice Brazilian Kiko. Ojalá Jorge Woggle combate a Jorge Woggle contra Big Show. I'm all in con ese combate. Juan Vin Diesel. Bueno, la guerra de los calvos con Big Show. La guerra de los calvos. Y bueno, con Shaquille O'Neal también, que es calvo. Una de las opciones podría ser AJ Lee. Sí, se ha estado rumoreando. Se ha estado hablando de AJ Lee. Pero AJ Lee, como bien dice Christian, no es que acabase mal con la WWE. Sí que es cierto que ella no estaba de acuerdo en algún buqueo. Pero lo cierto está en que ella se retiró de la lucha libre. Y ahora AJ Lee es una persona... Yo os recomiendo que la sigáis en Instagram, porque es una persona tremendamente increíble. Porque ha publicado libros de autoayuda. Ella se siente también que tiene una especie de bipolaridad. Y realmente parecía que abrazaba a un personaje, pero que también tenía parte de sí misma. Entonces AJ Lee ha sido una de esas luchadoras que ha seguido adelante por otro camino. Pero para mí AJ Lee fue una de las más grandes de la historia de la división femenina de WWE. Sin ningún género de dudas. Para mí AJ Lee lo cambió todo. Lo cambió todo. Se convirtió dentro de la era de las divas en una luchadora espectacular. En una wrestler brutal, tremenda. En una luchadora con muy buenas historias. En una luchadora con un muy buen personaje. Que la metías en cualquier sitio y te encajaba a la perfección. Era un espectáculo. Era un espectáculo AJ Lee. Y yo, sinceramente, me encantaría, sin ningún género de dudas, verla de vuelta. Me encantaría, sin ningún género de dudas, verla de vuelta. Carlos dice... Eso de Hall of Famer es medio ambiguo. Yo creo que es alguien de New Japan. Pero fíjate, Carlos, que con el tema de New Japan se rumorea Kazuchika Okada y demás. Pero con el tema de New Japan a mí me pasa una cosa. Estamos con la puerta prohibida abierta. Que es esa alianza entre All Elite Wrestling y New Japan con extensión a Impact también. Entonces, es que no puedes fichar a nadie. Se rumoreaba Kazuchika Okada, pero es que Kazuchika Okada tiene contrato con New Japan. ¿Qué me estás contando, no? O sea, tú no puedes fichar. Y además, Tony Khan ha dicho en All Elite Wrestling Unrestricted que este es un fichaje long term por All Elite Wrestling. Perdón, eso significa que es una superestrella que ahora mismo no está bajo contrato. O sea, Kazuchika Okada es un futuro Hall of Famer, sin duda, sin ningún género de dudas. Pero claro, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso, que ahora mismo tiene contrato y que tú no puedes fichar a alguien por un largo contrato si tiene contrato. Entonces, y además es lo que dice Mar, que estamos en prea New Japan Cup. En fin, es que no, no, que es imposible que sea Kazuchika Okada. Vamos, literalmente imposible. Hulk Hogan. Hulk Hogan. No, Hulk Hogan no va a ser. Además, no sé si os acordáis de un episodio. De un episodio, no me refiero a The All Elite Wrestling Dynamite, sino me refiero a un episodio que ha ocurrido en la vida. Tony Khan dijo que la exmujer de Hulk Hogan, que estuvo hablando y criticando al gobierno, o criticando a las medias más restrictivas de la COVID-19 y demás, diciendo que no, que se tenía que abrir el país y todo el rollo. Entonces, la criticó y dijo, felicidades porque eres la primera baneada de todos los shows de The All Elite Wrestling. Yo creo que se pensaba incluso Tony Khan que era la mujer todavía de Hulk Hogan, pero no lo es. No lo es. Entonces, Hulk Hogan es imposible. ¿Será Justin Thunder Liger? No lo parece. No parece que Justin Thunder Liger esté. Además, Liger ya se retiró el año pasado, con lo cual no parece que vaya a serlo. ¿Quién más? ¿Quién más? Estábamos hablando de algunos luchadores que podrían irse a All Elite. Teníamos el tema de Kurt Engel. Vosotros también lo habéis comentado mucho al inicio. Kurt Engel no acabó bien con la WWE. Su farewell match fue, se puede decir claramente, una absoluta y total bazofia. Su combate contra Baron Corbin poco tiempo fue horrible. Fue horrible. O sea, no se lo merecía. No se lo merecía. No se lo merecía. Y creo sinceramente que Kurt Engel podría darte alguna cosita interesante. Además, es un medallista olímpico, la ganó con el broken freaking neck. Y además, fíjate, fíjate, que lo de Kurt Engel yo lo veo factible. Yo lo veo factible porque creo que el tipo quiere pelear. Creo que al tipo le interesa. Creo que se fue en malos términos y que no acabó su carrera de la mejor forma posible. Con lo cual, yo sinceramente, creo que es una opción bastante válida. Y creo que puede ayudar muchísimo en este caso en All Elite, sobre todo en el tema del backstage. Batista es otro de los nombres. Cuando hablamos de Batista hablamos de una superestrela total, global. Y este sí que, bueno, de hecho, iba a entrar perfectamente en el Main Event, en el Hall of Fame del año pasado. Lo que pasa es que se ha pospuesto, con lo cual es Hall of Fame Worthy. Y tanto que es Hall of Fame Worthy porque, de hecho, iba a estar en el Hall of Fame. Entonces estará este año, en principio. Cristian nos dice, ¿pero Batista con las películas y tal? No creo, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Siempre puedes acabar contratando a Batista con un contrato de larga duración, pero haciéndolo aparecer en ocasiones puntuales, que es lo que hace con muchas leyendas la WWE. Con lo cual, ¿por qué no Batista? Yo, en la porra del pay-per-view de All Elite Wrestling Revolution del Discord, para mecenas de Último Hombre en Pie, os podéis suscribir. Si estáis en Twitch suscritos, podéis entrar gratuitamente o podéis entrar ya directamente. Y si estáis suscritos en el podcast, también podéis entrar a Discord. Yo, en la porra del pay-per-view de All Elite Wrestling Revolution, he dicho que esta sorpresa sería Batista, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, ¿os acordáis, Batista, que dijo recientemente que la palabra retiro tenía cero credibilidad en el mundo de la lucha libre? Pues ahí lo lleváis, ¿no? Ahí lo lleváis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Just give me what I want. Just give me what I want, que es a Batista en All Elite Wrestling. Oye, uno de los luchadores que podía ser, o que me encantaría que estuviese en All Elite, es Christian, ¿no? Pues ahí está, Christian es una posibilidad. Además, ahora que ha vuelto, ¿no? Después de pelear contra Randy Horto, como decíamos, y de volver desde el 2014. Y bueno, y algunos ya lo habéis comentado por ahí. Tema CM Punk. Tema CM Punk. CM Punk hace siete años que no pelea. CM Punk es el típico que sale en todas estas noticias. La gente no se olvida, ni se va a olvidar nunca jamás de la vida. Yo creo que tendremos 80 años y la gente seguirá diciendo que vuelve CM Punk. CM Punk, y la verdad es que, oye, a mí me cansa el tema de CM Punk. Es que yo creo que no va a volver nunca. Y si vuelve, pues eres un pesado. Vuelve ya y déjame tranquilo, ¿no? Que yo creo que eso es, vamos, es lo principal. Déjame, déjame tranquilo CM Punk. O sea, si vuelves, vale, sí vuelve ya, pero déjame tranquilo porque el tema de la especulación con CM Punk me pone tremendamente de los nervios, la verdad. Me pone de los nervios. Además hace siete años que no pelea, sí que ha estado haciendo cosas con el de Arrow, hemos visto que ha estado entrenando algunas veces. Pero me es un debate tan soporífero el tema de CM Punk. Incluso el propio CM Punk me parece tan soporífero. Yo creo que se ha hinchado tanto la burbuja que cuando explote diremos, bueno, pues vale, ok. ¿Y ahora qué? CM Punk es un meme tremendo. Yo estoy harto y estoy cansado de que estemos todo el día con la misma copla, que CM Punk no va a volver y que se acaba volviendo, pues muy bien, pero déjame literalmente en paz, ¿no? Yo estoy harto ya de CM Punk y de todo el debate, y de todo el debate. Habéis hablado también antes de un nombre, que ese nombre sería Brock Lesnar. Brock Lesnar, atención, no tiene contrato con WWE. Brock Lesnar es uno de los grandes, por no decir uno de los más grandes de la historia del mundo de la lucha libre, le guste más o menos a la gente, da igual, pero Brock Lesnar podría estar ahí. Con lo cual, mi pregunta, mi duda es, ¿la bestia encarnada podría ir a Oleli Dressling? No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta que Brock Lesnar pierda su estatus, no que pierda su estatus como tal, como personaje, sino que pierda su estatus como luchador de la empresa de la WWE. Porque creo que sigue teniendo combates, evidentemente, sacados de la chistera, y creo, sinceramente, que Brock Lesnar puede volver intermitentemente, pero que lo haga, en este caso, con la mayor seguridad de que va a seguir ganando un pastizal inmenso y de que va a estar bokeado en lo más alto. Pero bueno, A-Sol dice, si Oleli pone 15 millones de sueldos sobre la mesa, quizás se lo piense. Es que no sé, literalmente, cuánto dinero tiene Oleli. Tampoco cobra tanto de los contratos televisivos. Sabemos que Tony Khan es un magnate del copón y de la leche, y de que tiene un pastizal ingente, y de que su padre, Shahid Khan, tiene la mitad de los equipos de la mitad de las ligas. Pero bueno, es que se te va un poco a pique, ¿no? Todo el tema de escalafones. Recordemos que Oleli sigue un tema de escalafones. El Tire 0, que es que te pagan por apariciones. Luego el Tier 1, que es ese Tier 1 en el que te pone el grafiquito de no sé quién y es Oleli. Luego te pone el Tier 2, Tier 3, y hay Tier Jericho, creo. Que Jericho es el que cobra más de la empresa. Entonces, tendríamos que tener un Tier Brock Lesnar, ¿no? Que es, yo cobro el triple que todos los demás. Porque vamos, sería increíble, sería increíble. No sé, hay tantas opciones y tan diversas. Rob Van Damme, ¿no? Rob Van Damme. A Rob Van Damme le gustaría, yo creo, sin ningún género de dudas. Y además es un tipo, pues bueno, que ya sabéis, ¿no? Quién es, ¿no? El one of a kind, el bueno de Rob Van Damme. Yo, bueno, recordad que estaba recientemente en Impact, tampoco haciendo nada maravilloso. Estaba con su pareja, que bueno, que son dos personajes del copón, y estaba haciendo segmentos que incluso chapaban en Twitch porque eran demasiado sexuales, ¿no? Entonces, pues bueno. Rob Van Damme podría ser una posibilidad, ¿no? No está firmado por nadie, con lo cual podría estar ahí. Entonces, podría ser, podría ser, podría ser el bueno de Rob Van Damme. Fijaos la lista que se nos ha quedado, ¿eh? Voy a revisar la lista que hemos comentado. Hemos comentado AJ Lee, hemos comentado Christian, Kurt Engel, Kazuchika Okada, Sien Pan, Brock Lesnar, Batista, Rob Van Damme, Mark Henry, X-Pac... ¡Suscríbete al canal!